Hay una decisión política del municipio de hacer una alianza estratégica con los sectores de la producción y el conocimiento. Nosotros ya hemos generado vínculos con la sociedad rural, con el CESIS, con el multisectorial de la industria, con el parque industrial 1 y con el parque industrial 2, como no hacerlo con los sectores del conocimiento, como es la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estamos en un proyecto de la construcción de un centro tecnológico, que sea en este caso usina para determinados proyectos, proyectos ya sea como encubadora del primer acompañamiento para alguien que va a realizar una empresa, o si no también emprendimiento específicamente tecnológico que hoy necesitan las empresas de la ciudad de Río Cuarto. Lo que vamos a llevar adelante es lo que se denomina la escuela de capacitación de oficio. Nosotros lo que queremos hacer es, si bien en la ciudad de Río Cuarto el CEDER cumple una función muy importante donde se llevan adelante las capacitaciones primarias, lo que nosotros queremos hacer es establecer capacitaciones de segundo y tercer nivel. Es decir, capacitaciones para gente que en el caso, por ejemplo, de lo que nos trae hoy de la industria metalúrgica, nosotros necesitamos primeramente lo que es el tornero, lo que es el oficial múltiple, esa serie de actividades que hoy ni el Colegio Industrial ni los empresarios de Río Cuarto vienen realizando. Por eso es lo que nosotros necesitamos, es que a través de la participación del municipio, estas actividades se pueden llevar adelante.